Música Música Y me ven bailando con mi linda niña Y me ven bailando con mi linda niña Yo pido una copa Y vengo por ella Yo pido una copa Y vengo por ella Y vengo por ella Yo pido una copa Y vengo por ella Yo pido una copa Música Bueno Nico Que la quiero Vamos a la linda chau Música Música Con la palma Todo el mundo Con la palma Música 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 Buen alimido Música Música ¡Gracias! 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 ¡Es suena la Buida Vía ahora! ¡El Chichi! ¡Sóbala Chichi! ¡Aguida sacena! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡El Chichi, Chichi! ¡Pero bueno! ¡Aguida! ¡Rupe! ¡Sóndate ese aplauso! ¡Sóndate el aplauso! ¡Aguida! ¡Gracias! ¡Rupe! ¡Sóndate ese aplauso! ¡Sóndate el aplauso! ¡Sóndate el aplauso! ¡Ah! ¡Uh! ¡Gracias con Buya! ¡Aguida! ¡E everywhere! ¡E ejecta ese aplauso! ¡Aguida! ¡Ah! ¡Oh, tío! ¡Wow!